¡Suscríbete! Una nueva crónica ¡Qué agobio y qué cansancio, tío! Me da ver estos partidos de mierda ¡Vaya partido de mierda! Así de que no lo digo Antes de empezar, ya anticipo Que ha sido un partido de mierda De mierda Jornada 32 Leganés, Real Madrid, empate a 1 Puedo decir que Lo salvable Karim Benzema Que creo que ha hecho un buen partido Y de hecho ha marcado él el gol El cual pues está en una muy buena racha Lo que pasa es que ¿Por qué no lo has hecho antes esto Karim Benzema Cuando todavía estábamos vivos En ganar alguna competición? ¿Por qué no lo has hecho antes Karim Benzema? Y lo tienes que hacer ahora ¿Qué pasa? Que antes querías Antes no querías Y ahora si quieres ¿Cómo va la vaina? ¿Cómo va esto? Está muy bien la buena forma de Karim Benzema Yo no sé si está A este rendimiento Para que no le pongan el cartel De transferible O no sé qué está pasando Porque no es normal Que Hayamos visto un buen rendimiento De Benzema Cuando se puso de la cédula Dos o tres semanas Y ahora Pues también Cuando ya el Real Madrid Está fuera de todas las competiciones Es algo incomprensible Es un Yo creo que Comprender a Karim Benzema Es más difícil que comprender a las mujeres Sinceramente hablando En fin Tostón de partido La verdad Ya la alineación me daba mala hostia Nada más Nada más verla Y ha salido con Keylor Navas en portería Marcelo lateral izquierdo Marcelo una vez más De titular en el Real Madrid El cual pues ya Os anticipo de que Marcelo Seguirá también siendo titular indiscutible Haga lo que haga Para la temporada que viene Reguilón no ha estado ni convocado Carvajal lateral derecho Nacho y Varane Como pareja de centrales En la medular Casemiro, Modric Y Valverde Y arriba Asensio en la izquierda Isco en la derecha Y arriba en punta Karim Benzema Y pues El Leganés de Mauricio Pellegrino Salía con Cuellar en portería Defensa de 5 Con Silva Siobas Omeruo Bustinza Y Nihom Luego 3 Mediocampistas Con Pérez Besga Y Eraso Y arriba Doble punta Con Bright Guaida Y Carrillo Pues lo he dicho El partido ha sido Muy roto Sobre todo al principio No se sabía Quien quería Dominar los tiempos Y tener la posesión Del partido Yo estaba muy Muy desquiciado Porque Esto me toca Me toca Enervamente Lo que viene siendo Ya sabéis Cuando hago este gesto ¿Qué significa? Señores En los comentarios Decídmelo ¿Qué significa este gesto? Porque Bueno Pues Todo lo que Dejó Solari De bueno En el Real Madrid Se lo está cargando Zidane Es decir Yo creo que Bueno Solari Pues Que es verdad Que Teniendo el mando Pues el Real Madrid Se fue de las tres competiciones Bueno Lo que hay Pero dejó Cosas buenas Como el caso de Por ejemplo El caso de Reguilón La suplencia de Marcelo El caso también De Marcos Llorente El descubrimiento Y el renacer De Marcos Llorente Y por supuesto También El tema de Vinicius Junior Que bueno Aquí no hay Mucha revelancia Pero me gustaría saber Cuando esté recuperado Si Zidane va a contar Con él o no Pues bueno Se lo ha cargado Todo lo bueno Que dejó Solari Pues lo ha cargado Zinedine Zidane Marcelo titular Indiscutible Llorente Que prácticamente Defenestradísimo Ya incluso Con declaraciones De Zidane De que va a abandonar El Real Madrid Y pues Vinicius Que todavía Pues está En su recuperación Que aquí Pues no se puede opinar Mucho ¿Qué quieres que te diga Zidane? Tocas los huevos Tocas los huevos Porque si hay algo Que está bien en el equipo No entiendo Porque tienes que cambiarlo Si algo funciona Que son jugadores jóvenes Que han dado la cara Por el Real Madrid En tu ausencia No entiendo Por qué les castiga De esta forma Y por qué premias A los que se han tocado Los huevos Como Marcelo Disco y compañía No entiendo Estos premios que das No entiendo No entiendo Si un ñordo De los pies No quieres poner el cartel Descentrar Ningún pase en la cara Ningún pase en profundidad Ningún pase al hueco Pocas combinaciones Este Madrid aburre Este Real Madrid aburre Y me parece una falta de respeto Para todos aquellos Madridistas Aficionados del Real Madrid Que han ido al campo del Leganés A presidenciar A su equipo El Real Madrid Me parece una falta de respeto ¿Cómo vamos a hacer Real Madrid? La verdad Kroos No ha estado convocado Me parece una elección Muy acertada Lo que pasa Que también Modesto está en la mierda Señores Modesto está en la mierda Nacho está en la mierda Marcelo ni hablar Es que no se puede aguantar Y el partido También hoy ha sido Infumable Infumable totalmente Yo creo que Que ha sido un partido Para De nuevo Para Olvidar Yo creo que el Real Madrid Está jugando Para terminar la temporada Simplemente Yo creo que hay incluso jugadores Que están en el once Incluso Que puede ser que sepan Que no van a continuar La siguiente temporada En el Real Madrid Ya no Así están jugando Y ya pues como saben Que van a abandonar Porque no le ponen Motivación ninguna Es como que Te anticipan en tu trabajo Que vas a abandonar La empresa La semana que viene Pues a lo mejor Vas a esa semana Sin ganas de trabajar Puede ser entendible Yo espero sinceramente De todo corazón Que este sufrimiento Y esto que estamos aguantando Los Madridistas Partido tras partido Semana tras semana Valga la pena Y realmente La temporada que viene Veamos un cambio de ciclo Un cambio Una limpia Muy importante Muy importante De lo que viene siendo Jugadores y plantilla Porque es que si no Si no sé yo Yo iré al Bernabéu Todos los partidos A sacarme Un pañuelo en blanco Este pañuelo Que es de los mocos Me da igual Lo saco Lo saco Y cada partido Pañuelo en blanco Aunque me quede solo Me da igual Pero esto es insufrible Este partido del Real Madrid De verdad Un juego tan plano Tan previsible Tan lento Transiciones que Que se parecen Cámara lenta Desconcentración defensiva No se puede aguantar No se puede aguantar Bueno Vamos a dar las notas A los jugadores Keylor Navas Pues Que querés que te diga Incluso hasta Veo en bajo rendimiento A Keylor Navas Yo creo que ya también Tiene asumido De que va a abandonar El Real Madrid Y Y bueno pues Keylor Navas Le va a poner un Pues un 4 Keylor Navas Carvajal Pues bueno No ha estado mal Carvajal Tampoco Un 5 y media Carvajal Marcelo Un 0 Marcelo Un 0 Es inaguantable Lo de Marcelo Nacho Un 2 Fatal el partido de Nacho Para mi Varane Bueno Ha estado bien Varane Le va a poner un 6 Casemiro Para mi desaparecidísimo Casemiro la verdad Para mi desaparecidísimo Le va a poner un Un 4 y medio Modric Si que es verdad Que ha dado el pase del gol A Karim Benzema El cual ha marcado De rechace Ya se ha chutado Benzema Tras un buen pase de Modric Se ha chutado Se la ha parado Cuellar Y el rechace Pues casi sin ángulo Pues la ha marcado He de decir que en el minuto 45 antes del descanso Marcó Silva Tras una desconcentración brutal Del Real Madrid Para que sepa ir los datos Modric Le va a poner un 3 Por ese pase Solamente Valverde Creo que ha hecho un buen partido Le va a poner un 6 y medio A Valverde Me ha gustado el partido De Valverde Asensio Fatal Le va a poner un 1 A Asensio Isco Pues ha hecho un partido decente Isco la verdad Ha hecho un partido decente No puedo tampoco hablar Muchas cosas malas Le va a poner un 6 Un 6 y medio A Isco Y a Benzema Que creo que ha sido el mejor Del Real Madrid Con su gol particular Le va a poner un 7 y medio A Benzema 7 y medio a Benzema Luego ha salido Lucas Vázquez Ha salido Gareth Bale Dos cambios Ni siquiera ha gastado Los tres cambios El señor Zinedine Zidane A bochornante totalmente Acuérdimos las estadísticas 70% de posición Para el Madrid 30% para el Leganés Duelos ganados El Madrid 49-43 Remates El Real Madrid 13 El Leganés 5 Remates a portería El Real Madrid 6 2 el Leganés Corners 5 a 1 A favor del Madrid Fuera de juego 3 a 0 A favor del Leganés 612 pases El Real Madrid 190 pases El Leganés Balones perdidos 138 El Leganés El Real Madrid 125 Bueno, el recuperador 55 a 56 Paradas del portero 5 del Leganés 1 de Keylor Y lo demás es irrelevante Porque son las faltas Y poco más Que no me interesa En fin Partido Para dormir Partido para dormir Si tenéis hijos Y no se pueden dormir Porque tienen insomnio O tienen hambre O tienen pis Ponerle este partido El Real Madrid Y se dormirán 0 Aquí os lo aconseja JKC Live Al mando, señores En fin Si os ha gustado esta crónica Agradecería un buen like La única forma de hacerme saber Que os gustan los vídeos Y el contenido Un buen like Estamos a punto de llegar También a los 40.000 suscriptores El cual, pues si no estás suscrito Te aconsejo que te suscribas Para no perderte ningún vídeo más Y también podéis seguir En mis redes sociales JKC Live Tanto en Instagram Como en Twitter Y nos vemos En un siguiente vídeo Chao